El mexicano, que figura en la lista de 10 criminales indocumentados más buscados desde hace más de una década, fue recientemente detenido en la zona de Denver, Colorado, por agentes federales especializados, informó el lunes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Según las autoridades, Luis Enrique Guzmán, de 29 años, residía en Aurora, al este de Denver, donde fue arrestado el 9 de abril. En el 2012, Guzmán había sido hallado culpable por una corte del condado de Aparhó por el intento de asesinato el 6 de diciembre del 2010 de una estudiante frente a la Escuela de Aurora Central a la que asistía el hispano. La corte también lo encontró culpable de otros seis cargos relacionados con ese incidente, incluyendo extrema indiferencia de la vida y, eventualmente, el mexicano fue sentenciado a 35 años en prisión.